A 23 horas de Lima nos dirigimos hacia Andabailas, a un poblado llamado Chiquillán, nos espera un trascendental testimonio de la hermana Marcelina Aroni. 3 de junio del año 2005, 10 de la mañana, en una reunión de 7 días con el propósito de ayunar todos, se reunían todos los cristianos en aquel pueblo. Cuando todos estaban cantando y orando, repentinamente su cuerpo cayó hacia el suelo. Pero permaneció durante 28 horas inconsciente, cuando a las 3 de la tarde del día siguiente, ella volvió a su normalidad. Bajo el asombro de los hermanos que estaban juntos glorificando a Dios, ella empezó a dar testimonio de todo lo que había pasado en su vida personal. Aquí, ella nos relata en su propio idioma. El asombro de los hermanos que estaban juntos en su vida personal. El asombro de los hermanos que estaban juntos en su vida personal. El asombro de los hermanos que estaban juntos en su vida personal. El asombro de los hermanos que estaban juntos en su vida personal. El asombro de los hermanos que estaban juntos en su vida personal. El asombro de los hermanos que estaban juntos en su vida personal. El asombro de los hermanos que estaban juntos en su vida personal. El asombro de los hermanos que estaban juntos en su vida personal. El asombro de los hermanos que estaban juntos en su vida personal. El asombro de los hermanos que estaban juntos en su vida personal. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!